Disfruta de una cerveza especial de verdad, ponte ámbar Todo contra el líder que lleva una buena trayectoria y consigamos ganar para empezar a subir puestos ya Hombre, claro, es verdad, es verdad que no es fácil porque Leiva está haciendo una campaña espectacular Va líder, pero bueno, que nosotros jugamos en casa, llevamos una trayectoria que no es buena Tenemos que cambiarla ya y el equipo está muy ilusionado por que sea este domingo ya Yo creo que no lo merecemos ya porque la semana pasada ya habíamos hecho un buen partido Y yo creo que por un poco mala suerte se nos escapó Y este domingo hay que ganar ya Sí, la verdad que sí, que Víctor Muñoz me está dando confianza, mucha confianza desde el primer día que llegó Y la verdad que le estoy muy agradecido Y bueno, solo me queda responderle en el campo Cada vez me encuentro mejor físicamente porque llevaba mucho tiempo sin jugar tanto tiempo Y nada, cada día ir a más y ayudar al equipo en lo que pueda Bien, bien, como te dije antes, pues cada partido voy mejor Es verdad que me cuesta un poco y el otro día que ya juego ochenta y pico minutos Pues llego un poco cansado al final, pero bueno, que cada vez estoy mejor Cada semana que pasa me encuentro mejor y seguro que este domingo estaré mucho mejor que el anterior Yo creo que el equipo no ha mirado para abajo en ningún momento Aunque es verdad que la trayectoria no es buena porque hay muchos partidos sin ganar El equipo sigue mirando hacia arriba Queremos ganar ya, quedan diez jornadas todavía El domingo ganar y seguro que a partir de ahí todos nos animaremos El equipo cogerá confianza y a partir de ahí iremos hacia arriba Hombre, puede ser porque al final cuando pasan tantas jornadas y no ganan Pues el equipo lo que necesita es una victoria para dar más moral Para dar confianza y para creer más en el trabajo que estamos haciendo Porque yo creo que los últimos dos partidos no han sido malos Contra el Deportivo no nos merecimos perder Y otro día yo creo que se nos escapó la victoria al final Y yo creo que si conseguimos ahora a Leiva, como decía el compañero Que es un rival importante, un rival que está luchando por el acceso directo Pues la confianza aumentará en nosotros Hombre, yo lo que les puedo decir a la gente es que el equipo lo está dando todo Que cada día que venimos aquí entrenamos con la ilusión de ganar Que el domingo desde el minuto uno estoy convencido que el equipo va a salir a ganar A conseguir los tres puntos y como te dije antes a seguir sumando para subir puestos No, yo creo que todavía me falta Como te dije antes, llevaba mucho tiempo sin jugar Estoy cada vez cogiendo más ritmo Y todavía me queda mucho más que dar Y cada semana, vamos, daré más y lo haré todo lo posible Por estar al 100% para ayudar a Zaragoza a conseguir el objetivo